Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Muy buenas noches y bienvenidos a la bohemia tiene su norma Yo soy Norma Jim me da mucho gusto tenerlos otro jueves transmitiendo directamente desde el corazón de la condesa aquí Once de la noche y Jesús Chávez Oye Jesús que estás despistado tenía el ventilador prendido entramos al aire y tú ¿Cómo estás Jesús? Buenas noches buenas noches a todos y es que saben que aquí Tiene mucho calor hace un hornito aquí Es la andropausia Hace un calor tremendo Hace un calorón Ya es la andropausia Andropausica Es que después de los cincuenta ¿no? Después de los sesenta y tres ya se empieza a sentir ya medio grueso Oye Normita si me permites quisiera hacer una dedicatoria del programa Claro A una persona que quiero mucho aprecio mucho Hace muchos años no la veía y apenas la reencontré Es Aurora Heredia Ramírez para ti este programa Te mando un beso espero que te guste Todo este programa es para ti Que eres una persona muy linda Y me da mucho gusto reencontrarte Wow Esos reencuentros Ah pues si son lindos Más cuando son personas a las que que admiras y que quieres mucho Bueno Alejandro Segura ¿Cómo estás? Nuestro guitarrista estrella Sí ¿Cómo no? Tus palabras por acá otra vez Normita Tus palabras Tus acordes Mis acordes aquí están ya listos para ¿Listos? Y yo quiero saber Oye Jesús ¿Tú eres mentiroso? Eh Ah porque hay mentiras piadosas y hay mentiras mañosas Ah sí ¿Tú eres de las mañosas o de las que dices? Fíjate que yo soy de las personas que casi casi No dicen mentiras Nunca dicen mentiras pero sí las digo No empieces a mentir Quiero aclarar Quiero aclarar que sí las digo Sí las digo porque Eh Hombre que no dice mentiras no es hombre Ah ok Entonces hay que poner ojo a mujeres Sí No 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 Tienen que poner ojo a muy abusados O sea todos los hombres dicen mentiras Porque los hombres dicen muchas mentiras para obtener cosas Sí Sí claro Sobre todo las mujeres A cambio de A cambio de A cambio de Y como dices las mentiras piadosas y las mentiras Mañosas Porque las piadosas son eso de que llegue tarde a trabajar Cuando no hiciste la tarea Cuando Llegues tarde La mentirijilla piadosa Y tú le dices a tus cuates que sí ¿no? Ándale Pero cuando ya es Cuando ya es con Con cuestiones por ejemplo Con la novia O situaciones de ese tipo Ya son Por lo que Más mañosonas ¿no? Son bien mentirosos los hombres Entre ustedes Alejandro Ay yo Este al lado Un tanto como yo Un tanto como yo Jamás dice mentiras Acércate al micrófono Alejandro Si nosotros Jesús Balconeáramos a Alejandro Sí oye No no me la acabo A ver nadie lo se trae No se trae No me la acabo De una vez ¿no? Oye esa canción de La mentira Hermosa De quién es el Álvaro Carrillo ¿Por qué no la cantas? No la echamos Ale Venga Hablando Se te olvida De mentiras Que me quieres A pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No será Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejarme Casi casi Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Sientas Pena Por dejarme Que ese pacto No es con Dios Y hoy resulta Que no soy Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejarme Y al dejarme Casi casi Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Por mi parte Te devuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Sientas Pena Por dejarme Que ese pacto No es con Dios No es con Dios Si como no Entonces Maestro Maestro Entonces puedes decir mentiras De que vos no tienes pacto con Dios No a Diosito No hay que decir mentiras Ni en el nombre de Dios Pero si de pronto Se vale una piadocilla Como es eso Que no jures el nombre de Dios Aunque ustedes Ustedes los hombres Están morecísimos Pero te digo Que eso de las mentiras Mañosas Porque mienten Para los infieles Que tal Que tal como mienten Como Jesús jamás Jesús no sabe Yo no sé eso Porque yo Yo afortunadamente No tengo a quien mentirle No tengo a quien decirle Ay este Pues fíjate que voy a ir al cine Al rato vengo Y te vas con otra chica Te vas al programa De la Bohemia Todos en este mundo Voy al programa De la Bohemia Y resulta que te vas Para otro lado Nada más La Bohemia pasa una vez A la semana A mí no me estés involucrando Oye no yo grabo Todos los días Oye yo grabo Todos los días Ah perdón 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 Grabamos todos los días Ensayamos De nueve a doce De la noche De nueve a doce De la noche De nueve de la mañana A doce de la noche Bueno ya ni modo Ya te balconé Y tú Alejandro Yo también Cero mentiras Vamos a darle Hay una canción El programa pasado Este nos escribió Nuestra amiga Elvia Fuentes Y me dijo Que le cantáramos Mujeres Divinas Pero bueno Nos llegó un poquito Tarde el correo ¿Se la puedes cantar Este Jesús? Sí claro Claro Para Elvia Fuentes Con mucho cariño Esta canción Del maestro Martín Martín Orieta Esta bonita canción Que dice así Venga de ahí Hablando de mujeres Y traiciones Chale Alejandro Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté Unas doce En contra de ellas De pronto Que se acerque A un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Venga Más nunca Les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres Mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres Mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Venga Y te voy a balconear La verdad es que El final dice Que engañarlas Es que Es que así se la pasó Ensayando Así la habíamos ensayado Porque se la pasó Canticante No queda Otro camino Que engañarlas Yo no engaño Yo no soy malo Es que se está hablando Con hombres fieles Dos hombres fieles Bueno dedicada Para nuestra amiga Elvia Fuentes Para ti Elvia Con mucho cariño Vamos a ir a un corte Alejandro Puedes dar nuestras redes sociales Como la normita Nos encuentra en el face Como la bohemia tiene su norma Y en el twitter Arroba norma gym 80 Ok Y entonces vamos a ir A un corte musical Y les vamos a presentar A nuestro invitado El es Invitadaso El es Adrián Camacho Y vamos a este corte musical Para que lo conozcan Continuamos Estamos aquí en la bohemia Tiene su norma No se vayan Gracias Me voy a seguir con esta rola Agradeciendo a toda la gente Que ha luchado en este país Por la libertad de expresión De Asuncia Bueno, la alta esta Y nimmt a todo Es única ¿Y no te haces Hay libertad de expresión en mi país, y por eso soy feliz. Hay libertad de expresión en mi país, y por eso soy feliz. Hay libertad de expresión en mi país, y por eso soy feliz. Hay libertad de expresión en mi país, y por... ¿Te la sabes? Hay libertad de expresión en mi país, y... Hay libertad de expresión en mi país, hay libertad de expresión en mi. Hay libertad de expresión en mi país, y por eso soy feliz. Hay libertad de expresión en mi país, y por eso soy feliz. chilango de corazón y de espíritu absolutamente si mi corazón es muy chilango oye tú eres mentiroso tú les dices mentiras a las mujeres para sacar algo yo yo duro y directa verdad yo te dejo ni respirar una entrevista muy amable y me puede repetir bueno le repito la pregunta como era antes el programa ese por 20 mil pesos por 20 mil pesos usted es mentiroso le miente a las mujeres para obtener algo malo voy a estar mintiendo no si digo que sí voy a embarcar si digo que no voy a estar mintiendo entonces había una paradoja alguna vez en algún libro de estos de cosas mentales la paradoja de yo siempre miento ajá entonces si siempre mientes entonces en este momento también estás mintiendo lo cual no es cierto que siempre miente oye te puedes dar cuenta cuando las personas mienten a veces a veces verdad sabes que yo me he vuelto un poco como doctor house no como psicólogo como se mueve los ojos no volteó para otro lado por su expresión corporal me doy cuenta que lo que quiso decir sabes que sabes cuál es el detalle de los mentirosos cuando dicen muchas mentiras hablan mucho si no hablan mucho 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 en detalles también lo dices muchas veces cuando alguien que dice oye este que onda porque es tarde ah es que fíjate venía sobre insurgentes y entonces ahí la viejita se atravesó entonces yo dije bueno que pase la viejita que pase la viejita si ya cuando son muchos de ellos pues es que había mucho tráfico no y ya hasta ahí pero si depende dice un dicho no explicación no pedida acusación este inmediata asegura y algo así la idea es esa como el chapulín pero si oye porque este tarde porque me levanté tarde punto no es que sabes que cuando venía había tráfico y luego se le atravesó y chocaron entonces ahí cuando chocas de cuenta que ahí pasaron como 20 minutos y luego adelante te pregunté que por qué y si no era para tanto pues es que hablan mucho no dan muchas explicaciones los nervios no también pero si yo creo que todos mentimos de una u otra manera todos somos mentirosos yo yo parto de la premisa de que todos somos mentirosos a menos que demuestres lo contrario es como la presunción de inocencia aquí al revés pero hay mentiras piadosas que dices bueno vale la pena decirlas pero hay mañosas no como de esos que mienten por maña pues hay gente que no se permiten ni siquiera las piadosas no en teoría porque a mí ha tocado gente incluso muy religiosa religiosas dicen es que porque le mienten a los niños lo de los reyes magos y el sexo por si hay niños ah no pero no nos ven niños no hay muchas horas ya no ven niños pero ya lo que quieras saber pregúntaselo a ellos aquí nada más tenemos un niño el niño jesús el que se arrulla pero fíjate que lo que comenta adrián es muy cierto o sea las mentiras hay gente que no se permite ni las mentiras piadosas que las mentiras piadosas también de pronto son mañosonas yo hago mentiras piadosas por ejemplo yo le he dicho mira ya está reconociendo hace rato dijo que él no decía ahora ya es que yo le he hecho una empatía de bueno si tantito si tantito ya más poquito al rato vengo no me tardo y no llegas pero yo ya sé que no o no voy a llegar o voy a llegar a las cinco o seis de la mañana pero para no crearles un conflicto que van a estar preocupados de que a dónde vas porque vas a llegar tan tarde al ratito vengo ahorita no no pues muy mal porque está tu pobre madre sin poder dormir y tú no llegas mamá me voy a ir de borracho no voy a llegar a veces las mamás también ya saben o si depende como vayas arreglado no ya sea donde vas 4 días ya lleva 4 días mi hijo pues yo creo que ya de seguro se fue con adrián y por qué no nos cantas una canción para empezar el trovador que sale el trovador este asunto hay una canción que se llama mentiras piadosas de joaquín sabina no pensaba cantarla hoy porque sí claro la canto regularmente con el grupo con calle 4 tenemos un bueno aquellos que conocen la calle 4 unos amigos grupazo que ya han estado aquí en el programa y este tenemos un concierto tributo a sabina un show de canciones de joaquín sabina este el cual está muy divertido entonces se llama los perros del amanecer el show y la banda y este a veces cuando ya canto joaquín sabina si en el grupo este pues si me siento como los extraños extraño ya quiero escuchar acá la guitarra eléctrica así acompañando y la batería y todo eso entonces se va a hacer una versión un poco acústica y te podemos acompañar nosotros con las palmas te late los que no puedan con las palmas con las manos venga si chango entonces este para mis amigas que a veces dicen en este caso que decir hombre mentiroso es pleonasmo pues ahí les va esta canción que se llama mentiras piadosas cuando le dije que la pasión por definición no puede durar como iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar no seas absurdo me regañó esa explicación nadie te la pidió así que guárdatela me pone enferma tanta sinceridad y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor yo le quería decir que el azar se parece al deseo que un beso es solo un asalto y la cama un ring de boxeo que las caricias que moja la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina yo le quería decir la verdad por amarga que fuera contarle que el universo era más ancho que sus caderas le dibujaba un mundo real no uno color de rosa pero ella prefería escuchar mentiras piadosas y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza estalló vas a callarte de una vez por favor y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor yo le quería decir que el azar se parece al deseo que un beso es solo un asalto y la cama un ring de boxeo que las caricias que moja la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina yo le quería decir la verdad por amarga que fuera contarle que el universo era más ancho que sus caderas le dibujaba un mundo real no uno color de rosa pero ella prefería escuchar mentiras piadosas pero ella prefería escuchar mentiras piadosas o sea que las mujeres tenemos la culpa siempre nos gusta que nos en dulce decía un amigo puertorriqueño aclaro porque luego dicen que yo lo inventé tú defiéndete no 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 es que decía mi amigo tal vez los hombres no seríamos tan mentirosos si a las mujeres no les incomodara tanto la verdad porque son muy sensibles yo si le di sus madrazos dije de que se trata es de los nuestros pero es una gran mentira es de los nuestros es que a la mujer nos duele luego que nos digan nuestras verdades imagínate un día que llegue este clásico de mi amor me veo gorda con este vestido rojo yo así de ay wey la jarra de Kool-Aid me esta hablando la jarra de Kool-Aid todo el mundo se la da de muy sincero muy honesto yo nunca miento si yo siempre digo la verdad mi vieja quien es el valiente que le dice a su vieja en la cara como que con esa ropa se te sale la lonja mi amor yo si soy del yo si soy del 0 al 9 se los he dicho yo si soy sincero yo si le digo nena si te ves gorda por eso no tengo bien se ha divorciado 5 veces me he divorciado 5 veces con mi novia duro 2 días porque yo si le digo no no es cierto saben porque no les dicen la verdad porque ya están arregladas y le dices gorda y dices dos horas para esperarla y se cambie no como veo mi amor te ves preciosa espectacular y mira y ya que allá en la fiesta te critiquen la otra no 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 espera te lo juro que la mujer se arregla incluso a veces sin arreglarse pero se arregla tu chava la mujer que amas y la ves y se te cae la baba osea no estas de ah como que la lonjita ah como que se le ve la pata flaca nada osea no la ves y se te cae la baba te ves hermosa entonces ella te pregunta y dices te ves hermosa hermosa para mi ya se que para quien te vistes no te ves hermosa si claro tus amigas te van a deshacer pero como te lo voy a decir como te voy a decir ah claro si no si lo veo tiene razón lo que decía su amigo portorriqueño te ves hermosa pero pero no te ves como tu esperas esa es la bronca si si nunca estamos a gusto osea la verdad es que si y esto lo digo muy en serio si las mujeres de verdad si un dia se dieran cuenta lo bonitas que son no mas porque si no mas porque si ah bueno hasta quebrarían las empresas de moda de maquillaje de web si osea no necesitan maquillaje es toda una industria la verdad la de esta industria de la mentira en la que el maquillaje todo eso en la que creas una imagen inalcanzable como son las modelos super flacas las imágenes las imágenes de victoria sigred y eso las imágenes que te crean las televisoras no tanto que al maquillaje que le llaman mascara no mascara si y esta bien el nombre es una mascara que te vas a poner no antes entonces imagínate osea es toda una industria que te hace sentir culpable o te hace sentir como que puedes llegar así de como la selección mexicana de ya casi ya casi jugamos como siempre y yo creo este sin meternos mucho en broncas que es mucho lo que pasa también con la religión no inventas el pecado para cobrar para perdonarlos si para limpiar el pecado de eso se trata un poco vas a jurar pero hay dispensa oye hace poco que un meme en facebook buenisimo que que esta jesús y dice jesús 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 el de arriba jesús 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 y el letrero dice yo soy el camino y al lado estarón unos cardenales que dicen y nosotros somos la caseta de peaje jesús 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 pero lo que dice lo que dice Adrián lo que dice Normita así la mentira así se ha convertido en una industria jesús jesús aquí me dice Normita y ya que salimos me empieza a reclamar y oye Norma y no sé qué así funciona todo en la vida señoras y señores ¿eh? aquí mira, así y salimos y ya las, aquí pura mentira y allá afuera puras verdades porque además cualquiera que, en mi opinión cualquiera que se sube en escenario es un personaje y es un mentiroso en buena onda artísticamente con algo creativo pero o sea finalmente hay algunos músicos o compositores o incluso comediantes o actores que dicen no yo estoy bien neto en el escenario así de todos son, no hay nada que ver en su vida personal no es que nada que ver, o sea si tiene mucho que ver con tu vida personal pero no es toda tu vida personal, pues no, no la puedes mostrar si hay algo que le estás metiendo, o sea en una canción cuando la haces si lleva mucho corazón, si lleva mucho este sentimiento pero de lo que tú opinas, lo que piensas, lo que sientes pero también lleva cierta estética y a veces para lograr la rima pues lo haces y exageración y todo y la interpretación la interpretación el interpretar una canción en la que te duele y que la verdad a veces no es cierto y que ni te gusta la canción pero tienes que hacerlo porque lo estás vendiendo de alguna manera claro y parte del intérprete es eso que te vuelves a meter a la canción así es porque como cantantes a veces nos pasa que de tanto cantar una canción ya te vuelves inmune te vacunas contra ella la canción que te desea pedazos cuando la escuchaste al principio cuando la empezaste a cantar después de tanto cantarla ya después es así de me gusta pero ya oye ya que ya no la tienes no otra otra a menos que en ese momento pues estés herido ¿no? ya te vuelve claro a llegar o todo a menos que le des una nueva una refrescadita una refrescadita a la canción ¿no? hace poco a la canción a la canción a la canción me pasó hace poco estuve hace como dos años año y medio por ahí en un taller de interpretación con Regina Orozco entonces muy buena maravillosa excelente cantante y actriz muy buena artista de las de verdad si si estuve la fortuna de estar en este taller y muy a bueno yo no resistía tanto me decía quiero que me presentes algo de lo que haces del concierto de Joaquín Sabina este agárrate una canción de Joaquín Sabina para trabajarla aquí en el taller ¿no? para esa sesión que 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 iba la siguiente semana entonces yo elegí y sin embargo que es de las clásicas de Sabinas y de las mejores pues de las más conocidas y es una canción así que ya al principio me mataba y ahorita pues ya no tanto cuando hice el trabajo de 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 volver a entender la letra de de analizarla de qué dice de qué tiene que ver conmigo de todo lo que se trataba esa sesión o sea yo estaba fascinado le diste deja fascinado estaba deshecho estaba o sea yo la canté pero he hecho un mar de lágrimas sin afinación sin entonación así como Chabela Vargas pero chillando sabes como Chabela se desarmaba sí 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 así me tocó pero este pero no podía de repente ni hablar ni sacar las palabras de la canción porque de verdad me destrozo cuando la vuelves a analizar claro sí 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 cuando cuando le das la refrescadita y cuando le metes un poquito de tu vida o sea la haces tuya cuando tu canción la vives aquí nosotros tenemos una canción que es la oficial muy emblemática sí que es no de Armando Manzanero que la cantamos y la cantamos muy particularmente a mí ya ya no porque sí la cantamos mucho yo la canto mucho me la piden mucho pero de pronto cuando le metes la parte de tu vivencia con esa canción sí te llega y empiezas a recorrer ciertas cosas y sí se siente sí sí pega claro pero al igual las mentiras siguen saliendo como primer plano en todo bueno vamos a ir a un corte musical y tenemos aquí ya nos pusimos muy intensos sí ya nos pusimos intensos vamos a ir a un corte musical tenemos aquí a Adrián Camacho y un poco ay es un video con tus calle 4 que los extrañas es el de Lunario es el de Lunario hablando de este asunto de Joaquín Sabina ahorita hablaremos de los otros shows pero este es una de las noches más hermosas que nos haya tocado porque cantamos en el Lunario con los músicos de Joaquín Sabina los músicos los que escriben las canciones con él o sea el Kate Richards de Sabina cantamos con ellos y además una de las canciones más famosas que es 19 días y 500 noches buenísima esa canción pues vamos a verlo y no se vayan porque estamos aquí en la bohemia tiene su norma y estamos con Adrián Camacho continuamos lo nuestro duro lo que duro dos veces de hielo en un whisky o de arroz en vez de fingir o estreñarle una copa de celos que tocó reír de pronto me vi como un perro de nadie la napa a las puertas del cielo me dejó y se acercó a la gravión también de los labios y esgancha en el pecho con mi corazón y es amante ese beso de que antes es el mar de yo con una excepción y esta vez no quería quererla querería no así que se fue así que se fue pero cuando no son de los huesos sino de la gloria de que antes así que siendo un excepción me pido dos besos uno por mejillar a la maldición del platón sin su ropa a la petición de los padres de copas a la cenicienta de Santa y por esa venta del vino la ira pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína poniéndome loco derrochando la voz de la vida y poco a poco dando por perdida y eso que yo para el mambo que hago con esa manía para no cedear la comía con lo guía de sábana fría y a poba vacía para no comprarla con bisutería y ser el patoche que va en rompería con la lucradía del santo reclote dando la querida dando la querida en la tercera aprender a olvidar la diecinueve días y quinientas noches y que o dañaremos y el portazo suena con un signo y de oración así es que yo y así que me gustaba a través del oído cubrido de mí no, no pido perdón no pido perdón para que sigas perdón porque ya no me importa siempre el rumor la frente muy alta la negro muy larga y la palma muy corta como se abandonan los zapatos viejos en el otro distante en las gafas de lejos salvo en el espejo subimos de trato y fui tanto dejo por los callejones del ruido y del vino que en el portero que yo en el casillo que en torrelo que es que era tan grande que era tan grande que caería esa roca que adentro en el mismo momento un virus que era lo más de que y eso que yo para no apoyar con pobreza María para no acediarla con mi antología que estaba las vías y el pobo vacía para no comprarla con bisutería y ser el patoche que va en romería con la porradía del santo reproche tanto la querida tanto la querida que tardé en aprender a olvidarla diecinueve días ay diecinueve días ay diecinueve días y quinientos noches y ya regresamos aquí comediante y trovadora Adrián Camacho ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? es decir ¿la comedia o la trova? ¿qué fue primero? la trova la trova la música de hecho yo jamás en la vida me imaginé que iba a ser comediante ¿no? fue así igual ni músico ni trovador no ni adulto ni adulto entonces a los cuantos años empezaste como empezaste empecé formalmente digamos como a los veintiuno ajá me van a cascar la edad ¿cuántos tienes? ¿tienes jovenazo? empecé a los veintiuno empecé a los veintiuno hace tres y ya llevo tres años como los hombres mañosos que hace bueno ya no digo más pero empiezan este a los cuantos años ¿qué es este? a los cuantos años esto ahorita te voy a preguntar ¿y cuántos años llevas de carrera? y ahí empezamos a hacer cuentas ¿no? espérate ya voy anotando y todo bueno pues empecé joven este en este asunto yo desde chavito yo quería ser cantante me llamaba la atención pero pues no tienes idea ¿no? yo crecí la verdad en un barrio de las afueras de la ciudad en las que pues las aspiraciones no son muchas ¿no? de la mayoría de los chavos entonces descubrí también ya que las oportunidades uno se las busca también no hay que esperarlas tampoco ¿no? y pero además sonaba como a sueño guajiro ¿no? así de a un chavito así como que ay yo como voy a ser músico ¿cómo crees? ¿no? y eso como se hace entonces este pues poco a poco la vida te va acercando te va dando este puertas oportunidades las tomas las dejas decisiones y resulta que este cuando empecé a tocar la guitarra en la adolescencia este me daba cuenta que yo era entonado ¿no? y te das cuenta a mí la mirada de la gente que voltea y dice ay güey canta chido ¿no? entonces la aceptación de la gente después atreverte a buscar una audición en algún lugar ¿no? yo tuve la fortuna de empezar en uno de los lugares más emblemáticos de del DF y del país que es el breve espacio ah muy bien este una de las peñas más tradicionales en el lugar de la trova ¿no? sí y este y ahí empecé ahí fue ahí inició Adrián Camacho empecé simultáneamente en otros lugares este que ya no existen ¿no? o sea cafecines me ha tocado muchos que empiezan con mucho entusiasmo y al final se apagan por falta de ese breve espacio es el que está en Linda Vista exactamente sí 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 muy famos son vayan por cierto voy a estar el sábado ahí ok ya íbamos ahí y luego ya después vino la comedia y después sí después de mucho tiempo yo empecé a incluir un poco de humor dentro de las canciones de trova este porque eres espontáneo quiero decirles que yo ya lo vi bueno el otro día que fui a un concierto de calle 4 lo invitaron a subir al escenario bueno me la pasé tienes un ritmo un carisma la gente se sabe tus canciones las canta contigo y luego un poco de la comedia del humor natural tú eres natural se te da pues eso dicen eso dicen también hay que estudiarle también he estudiado sí claro como todo hay gente que me dice ¿a poco la comedia se estudia? ¿a poco para eso se estudia? ¿va a ser chistoso? y es como un atleta o sea lo traes pero también tienes que entrenar o como un músico que traes la noción el talento pero hay que estudiar hay que darle el timing entonces sobre todo para perfeccionar hay gente que nunca ha estudiado en su vida y que son muy buenos hay de todo yo sí soy de los que estudié tampoco así de mucho pero ahí sí tengo mi maestro si te has preparado si te interesa la preparación para lo que haces claro y sobre todo porque en la comedia hay una respuesta inmediata claro ¿no? o sea no es como la música de a lo mejor les gustó a lo mejor no por respeto me escucharon al final de la canción siempre la gente aplaude ya es mecánico si les gusta te ovacionan más por respeto a veces o por ah chido te reconoce el esfuerzo cualquier cosa y la comedia en la comedia la risa la comedia se ríen o no se ríen les gusta o no les gusta un impulso un impulso que les dan lo que escuchan sí y algo que mentiras piadosas en la comedia ¿no? ah claro sí te agarras de armas claro a veces también en la comedia la gente como que ah bueno pobre cabrón nadie se ríe no pero en la comedia si la gente o les gusta o te bajan es más difícil hacer reír la gente la gente en la comedia la gente si no la haces reír ellos te hacen llorar y te hacen sufrir alguna vez cuando yo empezaba este alguien me preguntó oye pero no no sientes feo que la gente se ría tú estás cuando tú cuentas una historia propia ¿no? claro eso es el stand up como en el stand up no hablas de tu familia de insisto no todo es absolutamente cierto pero trae partes de verdad ¿no? entonces me decían y no sientes feo que se rían no así como que te expones al ridículo te desnudas delante de la gente hablando metafóricamente este figuradamente como se dice entonces decían no yo me siento ridículo cuando no se ríen claro o sea cuando tú dices un chiste o cantas algo o cuando estás haciendo humor y la gente no se ríe yo de verdad me siento muy ridículo ¿no? cada vez me pasa menos digo ya tú armas hay muchas horas de vuelo ¿no? claro pero cuando vas empezando sobre todo son golpes muy y es aprendizaje luego los armas y dices aquí se van a reír y no se ríen y donde no pensaba se ríen ¿no? sí pasa pasa todavía hace unos días fui a un show con otro compañero comediante y decíamos ¿qué onda se reían donde donde no era nos tocó un público medio raro y difícil este público que nos tocó al final el show estuvo bueno claro pero de repente dices es que güey se reían donde no y eso te saca de onda porque uno como que ya sabe y ya sabes más o menos también llevar el time el ritmo de un show entonces así de ay güey este no pegó pero ahorita que diga este y este y de aquí me los gano y de repente no pero resulta que el chiste flojito ahí el que resulta que el que todo el mundo se sabe desde la primaria y es el que te bota y le pusiste caché y venga aquí tengo un disco Adrián Camacho este es de comedia de stand up sí stand up y canciones canciones viene casi mezclado sí yo empecé el show así les digo que empecé metiéndolo dentro de la trova combinando con Silvio Rodríguez Joaquín Sabina cuando yo cantaba entonces empecé a meter alguna canción de virulo por ejemplo y este y sobre todo para llamar la atención de la gente y darles un momento también a menos un extra un plus y de ahí me di cuenta que podía hacer reír a la gente entonces poco a poco se fueron saliendo porque además así me lo pidieron en algún lugar quiero que hagas un show pero sin trova así de pura pura comedia pura comedia entre las canciones que haces las humorísticas y los chistes y las historias los monólogos y esto entonces ahí fue donde lo empecé a armar en el mesón de la guitarra con César Espada que me dio la oportunidad en aquel tiempo aquí en Félix Cuevas ¿no? exactamente en el mesón de la guitarra y ahora en este crecimiento que ahora me dedico más a la comedia que a la música pues también ha sido de Vélez ya sacando las canciones ¿no? o sea ya mi show a veces no sé si hago una hora de show son tres canciones ¿no? lo que antes eran seis o siete canciones ya son más monólogos más chistes pero ha sido una buena mezcla ¿no? de hecho el incorporar a Virulo en tus shows es muy bueno Virulo es un excelente compositor que le mete a la onda urbana y la onda de las palabras fáciles de digerir no es tan sofisticado como Sabina por ejemplo no y además que Virulo está muy inclinado al humor al humor sí, 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 sí que para tu show es fantástico ¿no? claro sus canciones son algo que pega como no sé en su momento Chava Flores ¿no? que era algo que te ayuda mucho para hacer humor oye yo quiero que vean un poco la gente de tu comedia quiero mandar a un un poquito de eso de lo que haces un stand up y ahorita regresamos para que la gente te vea en acción entonces Gris si me pones el tercer corte para ver Adrián lo que hace en comedia vamos ahorita regresamos lo comentamos venga seguimos en Desestresados y el foro de Desestresados se viste de lujo con un excelente comediante un gran amigo y excelente persona bueno no lo que es más les digo de él con ustedes Adrián Camacho gracias buenas noches ¿cómo están? bien qué envidia me dan ando bien triste hoy ayer mi novia y yo terminamos nos vestimos y ya cada quien fue para tocar pero ya no soy tan triste pero he tenido algunas roncos últimamente por ejemplo acabo de descubrir que soy gordo yo no sabía sí sí me han dicho que no mames pero descubrí que soy gordo de una manera muy extraña porque hace unos días me estaba bañando y le digo a mi chava mi amor me atañes la espalda y dice no chingues mejor te lavo el coche güey sí se pasó ya luego como que le quería componer y dice no mi amor no estás gordo es que estás muy de cerca a lo mejor comiste carne con flebuterol no y luego dice a lo mejor ya te está dando la rostoplasmosis supongo que porque me he visto de negro pero güey si me he visto de blanco parezco doctor símilo todavía te dicen no mi amor no es cierto no eres gordo más bien eres flaco con capacidades diferentes no había manera de arreglarlo y no sé si es un karma que traigo porque la verdad es que las mujeres de mi vida pues siempre siempre es la bronca las mujeres sobre todo crecer con una mamá como la mía una mamá muy católica de esas señoras de bendito bendito neta mi jefa no come pollo para no verlo encuerado entonces imagínate crecer con una mamá así yo a los 15 16 ya era un desmadre la neta pago desmadroso y entonces mi mamá todas las noches era la misma escena qué horas son estas de llegar aquí no es hotel yo por dentro pensando mamá si supiera cuánta lana me has ahorrado pues todos lo hicimos la neta de chavos no había lana estudiaba mi primera novia los 16 ¿dónde? pues en la casa y no además a mi novia como que le prendía el asunto porque decía vamos a la cama de tu mamá y yo encantado 16 años como 6 meses anduvimos casi todos los días le poníamos en la cama de mi jefa no más que la última vez se despertó mi mamá así y se nos quitó la maña pero era divertidísimo una bronca porque la verdad es que mi mamá pues siempre con el rollo este ya uno se va haciendo más adulto digamos adulto contemporáneo dicen algunos llegas como a esta edad de los 30 y mi jefa neta cuando yo cumplí 30 descubrí que la crisis de los 30 es familiar porque yo los cumplí pero mi jefa se puso mal o sea al otro día estaba así de ¿cuándo te vas a casar? ¿por qué no te buscas una novia? y ya te dije que no me gusta que venga tanto tu amigo Jorge a la casa dije mamá ¿cómo voy a casar ahorita que estoy en plena flor de la edad? porque a poco no muchachos a esta edad comienza a florecer la gatritis las arrugas las caras pero mi mamá en lo suyo si sigues en ese plan voy a organizar una rifa a ver si sales cuando dice eso voltea a mi amigo Jorge con la mirada perdida le dice señora si usted lo rifa le juro que yo le compro todos los boletos y a mi me sacó de onda porque yo no sabía que Jorge era gay yo pensaba que era puto es diferente no sé si vieron pero hay un estudio en internet donde bueno está muy largo pero la conclusión es gay es un hombre que se enamora de otro hombre y puto el que lo lea o algo así yo ya sospechaba güey porque el Jorge de repente tenía algunas actitudes extrañas como la vez que nos tocó el alcoholímetro y el Jorge en vez de soplarle le chupaba le dije ¿qué onda güey? digo carnal tú ni ibas manejando güey cuando está buenísimo el stand de Adrián quiero este antes de comentar el stand quiero este mandar saludos a María Isabel Ramírez a Guadalupe González de Grupo Santander Alfredo Bolaños mi Alfredo querido hasta Australia a la familia ya sabes Martínez Estrada Martínez a Soledad Peralta que cumplió 82 años muchas felicidades a Rafael Caudillo Díaz muchas felicidades muchas felicidades ¿por qué lo felicito? porque es mi primo oye tienes mucha suerte de ser mi primo Rafael además y de que seas mi amigo también saludos Rafael Caudillo Díaz Elvia Fuentes que nos pidió Mujeres Divinas ya te la cantó Jesús y a la productora Angélica Carrillo un abrazo Jesús si yo quiero mandar saludos rápidamente a Aurora Aurora Heredia para ti este programa al doctor Pedro Chávez que al ratito le van a dedicar una canción de Virulo que te gusta mucho para ti para mi madre para Kenna López un besito para ustedes y tenemos este disco nos trajo aquí Adrián tres discos para regalar que viene aquí entonces nos dijiste comedia y trova alternado una pregunta que quieres que digan de ti para que se los ganen no sé por las redes sociales de acá por el face que nos escriban en el face de la bohemia tiene su norma ahí nos buscan y que nos digan el nombre de los dos músicos de Joaquín Sabina con los que cantamos en el lunario ok oye este dinos tus redes sociales como te localizamos me localizan como Adrián K de Kilo Macho así todo corrido Adrián K Macho así me localizan en Facebook Twitter Yahoo y en Youtube también hay algunos videos Adrián K Macho Adrián K Macho ahí está mira Adrián K Macho así o está más no 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 K de Kilo pero el face si es Adrián K Macho si está bien si bueno y el de abajo arroba ah ahí está arroba en Twitter ok está entonces este está muy bien próximas presentaciones Adrián donde estás este mire voy a estar este sábado 18 de julio este sábado si en el breve espacio en Indavista ok con mi show completo dos horas así de pura risa además hay otros compañeros trovadores invitados que van a estar durante toda la noche ahí cantando echando relajo entonces está muy divertido los espero este sábado en el breve espacio el jueves 30 de julio en el cuevón voy a estar ahí con la cofradía de la comedia ocho comediantes ¿en cuál? ¿en el de cuapa? este no estoy seguro ahí chequelo por favor creo que es en el de cuapa y hay otro en en escenario en escenario creo que es en el de cuapa está el costeño el indio Brian al castillo le chicharé adán moroni armando robal camorrita y un servidor vayan porque de verdad buenísimo y otro colectivo de comediantes que es desenchufados con el chevo y rafael romero muy bueno eso cuando es vamos a estar el 6 de agosto jueves 6 de agosto en el mesón de la guitarra en la del valle el chevo mucho al mesón es buenísimo volvemos al breve espacio con este concierto de joaquín sabina que les menciono el primero de agosto sábado primero de agosto en el breve espacio nuevamente están invitados ¿tienes temporada en el breve espacio o nada se nos juntaron un poquito las fechas pero nada más son las fechas y es 18 con mi show y el primero de agosto con el de sabina ok oye nosotros ya vamos a pedir dos horas aquí en la bohemia que tal porque se nos va el tiempo rapidísimo que vamos a hacer en tanto tiempo ya se nos fue pues muchas gracias Adriana ahorita despedimos con una canción tuya que nos metas acá en la trova a bailar muchas gracias esta es tu casa cuando quieras regresar pues bienvenido Jesús muchas gracias Alejandro muchas gracias y con cual nos despedimos Adrián con esta canción que se llama si te quedas o te vas que ha sido un éxito con mi familia y hoy lo tenemos aquí en la bohemia tiene su norma Adrián Camacho para los que anden sufriendo por amores va esta canción casi nadie me ha costado un poco más que decidirme a no buscarte en otros cuerpos para borrar mis cicatrices a no ocultarme en mis heridas para no dar el corazón a no pensar que todo un mundo se ha perdido entre los dos me ha costado un poco más que el desengaño de saberme entre las filas de los que no mueren de amor el olvido es lo que mata el olvido es la razón hoy me olvido que me olvidas hoy me olvido de este amor no supiste dar el salto de tu miedo hasta mi abrazo el silencio pudo más que el corazón ya no cabes en mi vida si es cuestión de honestidad ni te olvido si te quedas ni te extraño si te vas me ha costado un poco más que la tristeza pero encontrarme en tu camino y comprarme otra verdad si el futuro es tan incierto no hace falta madurar si prefieres el recuerdo déjame vivir en paz no supiste dar el salto de tu miedo hasta mi abrazo el silencio pudo más que el corazón ya no cabes en mi vida si es cuestión de honestidad ni te olvido si te quedas ni te extraño si te vas no supiste dar el salto dejó miedo hasta mi abrazo el silencio pudo más que el corazón ya no cabes en mi vida si es cuestión de honestidad ni te olvido si te quedas ni te extraño si te vas si prefieres el recuerdo déjame vivir en paz y te olvido si te quedas ni te extraño si te vas ea bravo quiero que sepan que cuando yo vi fui al concierto de calle 4 y subió Adrián yo dije ese del sombrero rojo tiene que estar en mi programa porque no saben de verdad que que fascinante que romántico tenerlo ahí en su trova, en su comedia y yo no le dije pero siempre anda de sombrero rojo y hoy no vino de sombrero pero tengo aquí al tipo del sombrero rojo lo traje a mi programa porque yo dije tiene que estar en el programa, muchas gracias por haber estado en la bohemia por la invitación me la pasé muy bien aquí ojalá que se repita pronto y para la otra nos cantas esta que me gusta que te decía 19 días 500 ¿qué? noches ya para la siguiente lo hacemos de pura música ¿sí? sí, para ya no hablar tanto ya para la siguiente que no venga Jesús y cantas tú todas ¡órale! ¡qué desgraciada! ¿y con dónde? nos echamos unos boleros ¡andale! ¡mira! sí, claro que sí, un palomazo muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes por sintonizarnos y esto fue la bohemia tiene su norma, gracias Adrián hasta pronto, adiós radio tv punto mx presentó 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 radio tv punto mx presentó